Ok, ovejas, perfecto, ovejas What? ¿Y la comida? What the... ¿Qué? Wey, ¿qué pedo con las ovejas? ¿No dan comida o qué pedo? What the fuck? What? ¿Y la comida? Wey, ¿qué pedo con las ovejas? What the fuck? Wey, si tan solo tuviera huesos Me podría llevar estos lobos que están aquí, wey Me podría llevar estos lobos, pero no tengo huesos Ni modo Comida, ¿por qué no hay comida, wey?